bienvenidos y bienvenidas a la filmen 2020 ahora pido permiso para quitarme el tapabocas hoy estamos en grupo nos acompañan en el set el ministro de para el poder popular de la cultura ernesto villegas nos acompañan también los creadores los escritores del libro letras y notas sobre la música del caribe son ramón toro auto y ramón núñez editor en hoy vamos a hacer el bautizo y vamos a comenzar desde ya con los autores para que nos cuenten cómo nació y cómo se concretó este este proyecto que hoy es un libro que bautizamos en la filmen 2020 bueno gracias por su presencia por el apoyo a la filmen y al ministro por la invitación también muchas gracias bueno en cuanto a los libros esta es una idea que desde hace 15 20 años la tenía pendiente pero fue hasta hace 13 años que la concreté porque no me había tomado en serio la idea de organizarlo como tal escribía algunas cosas la guardaba hasta que hace como 6 años ramón núñez coordinador del suplemento llamado dame letra en el periódico ciudad valencia en carabobo me convocó para que colaborar con una columna de literatura musical acepté esperamos la columna pentagrama de toda la semana criamos un artículo una columna y como a las 12 con los dos meses me propone que en vez de la columna hagamos la página completa y acerté a la página y se llamó dame letra la propuesta el nombre de ramón cuando tenía varios artículos ya acumulado él me dice que ya tenía material suficiente para un libro que puede simplemente hacer una selección y hacerlo pero no me animé a hacerlo y lo deje así y de hace como dos años para acá si me enseñé y comencé a hacer el libro y ahí nace este letra y notas sobre la música del caribe con la diferencia que si lo hubiese hecho hace años hubiese sido un libro de artículos y anécdotas y este caso es diferente me gusta más este que pensaba ser antes tú el ramón ramón núñez que son dos ramón ramón núñez tú trabajaste como el editor cuéntanos cómo fue este camino bueno una algo que bueno buenas buenas noches gracias señor ministro y y gracias por apoyar esto que es la filven no que nos desbloquea bueno nosotros tenemos una mitad de toda la vida ramón y yo nos creamos en el mismo barrio él viene de la vega llegó a mi barrio en valencia y a mí me reveló el mundo de la música afrocaribén este aprendí a disfrutarla de otra manera con con ramón toro porque él venía de la huataca caraqueña venía de esos viejos discos de acetato donde era importante saber quién estaba tocando el timbal si era nicky marrero si era orestes vilató por ejemplo las trompetas ese tipo de cultura yo no la tenía además yo no sabía bailar y este negrito de ocho años bailaba de todo venía precisamente de una casa donde la cultura musical tres hermanos el menor de tres hermanos y este libro si bien este implicó una invitación para que él escribiera una serie de artículos este libro no se nutre de esos artículos en esencia ahí allí 19 artículos pero lo que el ramón no les ha dicho que ambos hemos participado en programas en radiales de corte afrocaribeño pero con eso por un programa que no se limita simplemente a saludar a leer un whatsapp sino que trata de contribuir precisamente con la cultura musical de los oyentes este quién está quién es el arreglista quién es el compositor porque por lo general en una en un tema musical se conoce a quien canta y es el que se hace famoso pero quiénes están detrás tienen quién quiénes están este quiénes son los genios y que se conjugan y ramón me dice yo no he encontrado un libro con esas características que me dé esa información quién está allí como compositor quién está allí como arreglista aparte de las virtudes del cantante y eso en esencia este libro letras y notas sobre la música del calibre un libro que le permite a los melómanos a los melómanos de corazón con un gran amigo nuestro este tener precisamente una información más allá de lo que te da las apariencias no la apariencia de la moda y ese tipo de cosas este por supuesto es un libro que se plantea como una una propuesta ahí no están todas las propuestas y yo sé que ramón no no pretende ser un erudito y que se la sabe toda imposible pero es una es una gran excusa para que los melómanos este bueno tengan a partir de esta lectura este una mejores mejores conversas acerca de esta música que es folclore latín el caribe está conformado por el caribe oriental el otro caribe a qué música del caribe nos estamos refiriendo en este libro bueno este en cuestiones de género musicales del caribe predominan lo hecho en cuba de hecho de todos estos países de tradición salsera como república dominicana panamá colombia venezuela la batuta la lleva es justamente cuba lo que es el danzón el mambo chachachagua cuando todo eso es de cuba se les va la bomba y la plena puertorriqueña y el merengue dominicano pero esencialmente es cuba que lleva la batuta en estos ritmos que se unen se fusionan y después se le pone la etiqueta de salsa como tal pero cada cada género tiene su propia personalidad de sus características y en este libro justamente yo destacó cada una de ellas alguna selección por lo menos de 10 los más comunes y dos justamente la característica y el creador de cada uno de ellos porque cuando hablamos de salsa que sucede le quitamos identidad a cada género si yo si yo fuese creador del bolero ya que le llama salsa no me gustaría le quita el nombre original al género entonces una forma de resaltar y también de homenajear a esos creadores de estos ritmos tan importantes que algunos son centenarios caso el bolero el danzón tiene más de 100 años de creación y todavía lo disfrutamos entonces como una especie de repito de homenaje a esos señores que han dado tanto tantas alegrías algo como llamar las cosas por su nombre que más se van a encontrar los lectores que pueden comprar este libro en la biblioteca en la librería aquí les nazoa que está en la avenida francisco solano que es el segundo espacio de la filmen y también la puede lo pueden comprar a través de la tienda digital la tienda virtual de la página filmen puntocom pero qué más se van a encontrar allí bueno precisamente él se dice que el término salsa para para bautizar ese fenómeno que nace en los 60 con la afania nació en venezuela y eso bueno crea un orgullo en un sentido pero también fueron crean muchos equívocos y precisamente la palabra salsa hizo historia hizo como se llama cogió cogió rumbo para definir todo ese ese fenómeno pero este fue injusto para con los creadores fundamentalmente cubanos sabíamos que que cuba venía de ese proceso político que cerró sus fronteras y bueno también un fenómeno que si bien llevo esta música a gran a las grandes multitudes también silenció ocultó a toda esa gente que cree que componía que arreglaba y que las nuevas orquestas de nueva york de puerto rico de venezuela del caribe bueno que contribuyeron a a divulgar a divulgar pero entonces la palabra salsa fue lo que se puso de moda entonces muchachos de nuestra época este escuchó un danzón y dice eso es salsa escucha un guaguaco eso es salsa escucha un son eso es salsa pero no sabe diferenciar este por ejemplo el son y el guaguaco que son los dos ritmos fundamentales de lo que se conoce como salsa que diferencia uno de otro este por lo menos yo tengo una anécdota personal con respecto al al mambo que nosotros le damos vía las películas mexicanas cuando mi papá se echaba los palitos en la fiesta llega un momento que él empezaba a bailar de una manera distinta entonces uno se podía uno se no lo criticaba y se le había empezado a empezar mi papá con sus pasos raros después viendo yo una película de tintán me doy cuenta que lo que mi papá bailaba era mambo no entonces fue también eso precisamente este libro de ramón toro este hace que esa esa realidad sea en su justa medida reivindicada no por los ritmos por los creadores en los ritmos donde es posible por lo menos al mambo se es posible seguirle seguirle el origen no un origen si pérez prado si los hermanos por este este con el bolero bueno el primer divulgador de ese tipo de cosas pueden encontrar precisamente en el libro de ramón entre otras entre otras aquí ustedes decían que mucha gente puede escuchar mucha gente que no conoce todas esas diferenciaciones puede escuchar las y decir eso es salsa hablamos de la salsa pero yo trabajé mucho tiempo difundiendo divulgando hoy haciendo bailes del caribe en españa por ejemplo es bailar música salsa y va desde paulina rubio hasta caifanes entonces el universo y la sensación de la salsa que era nuestra se termina de difuminar porque el pop y la música la música que imponen las disqueras termina siendo apropiándose también del nombre salsa y para introducir un poquito más de azúcar en esto fania que tanto nos hizo bailar y nos gusta y nos gustó también fue una suerte de aplanadora de todos los géneros y de todos los movimientos que se estaban generando en ese momento esto lo digo siempre a título personal pero dice una gran verdad bueno tú lo habías dicho en algún momento romón esto de que en los antiguos discos de acetato en los 60 cuando sobre música latina palmieri por lo menos este la melodía no solamente era el nombre sino que al lado se ponía esto es un chachachá estaba el tema si era un bolero será un afrozón no se identificaban el tema con el género cuando salió de lo del término de salsa ya en los discos no aparecía si era bolero si era danzón sino que simplemente la salsa bueno yo estaba callado escuchando tomando nota ahora vengo yo y muy interesado en realmente si no muy interesado en la conversación porque han puesto sobre la mesa dos al menos dos cosas que a mí me ha llamado mucho la atención uno el que un ciudadano común y corriente de la república bolivariana de venezuela nacido en la vega y criado criado en valencia en un barrio valencia comenzó a escribir en un periódico ciudad valencia y terminó sintiéndose con el derecho de publicar un libro y ejerció ese derecho hasta haberlo convertido en una realidad eso no pasa en todas partes del mundo ni en todo tiempo me llama la atención y quisiera que cuando te dé la palabra pudiera reflexionar un poco sobre ese tema ramón cómo fue que tú este imaginaste que era posible publicar un libro tuvo el otro ramón núñez que fue el editor viabilizó esto no me gustaría la reflexión de ambos porque en una feria internacional del libro de venezuela se supone pues que se presentan libros de autores con pedigrí llamémoslo así no con un camino andado pero también se presentan nobeles escritores que en el caso venezolano son ciudadanos comunes y corrientes que en otro tiempo y otro lugar quizás no hubieran tenido la oportunidad de dar su mensaje a través del libro el otro tema que pongo sobre la mesa que ustedes han puesto sobre la mesa y que me llama mucho la atención es el debate sobre un género musical o varios géneros musicales adquieren durante el pasar del tiempo distintas denominaciones este probablemente un escandinavo observa esta discusión y dirá bueno esta gente que le pasa no porque para mí eso me suena todo igualito como tú contabas de john que en españa no la salsa era todo lo que sonará de este lado del charco no que tuviera maraca y que tuviera maracas esas cosas una vez yo recuerdo que estuve en japón en un nos llevaron los japoneses con mucho cariño en el año 97 fue eso un restaurante de comida mexicana y entonces en las paredes estaban dibujando este en forma digamos caótica referentes culturales de méxico de perú de venezuela de colombia para ellos todo eso era mexicano creo que incluso hay un canal de televisión que que recientemente dijo no esos países mexicanos refiriéndose a honduras fue un funcionario un funcionario del gobierno de trump no que habló de eso de los países mexicanos mucha este ignorancia respecto de nuestras especificidades pero en el caso de la cultura y particularmente la cultura musical aquí hay un debate muy interesante nosotros en este mismo lugar el 5 de octubre pasado celebramos el primer día nacional de la salsa en venezuela haciendo homenaje a fidias danilo escalona que fue el locutor que acuñó el término salsa así es que acuñó el término salsa y bueno fíjate no hay nada en la cultura genere una unanimidad lo que en la cultura genere una unanimidad y no genere debate sospechoso fíjate que se comunicó conmigo cuando el presidente maduro aprobó la declaratoria del 5 de octubre como día nacional de la salsa un gran músico venezolano guatuzzi que está en europa no en italia y entonces guatuzzi me dice mira el día nacional de la salsa debería ser el día de la salsa nacional para reivindicar la salsa de venezuela que no sea el día nacional de la salsa porque la salsa como conjunto es toda la salsa que se hace en todas partes pero esta debería ser la salsa nacional y yo le digo oye me parece muy bueno su enfoque lo que pasa es que ya el decreto está publicado lo que tenemos que hacer es pedagogía respecto del significado del día nacional de la salsa ahora pero ustedes más bien por lo que les percibo tienen la inquietud y te incluyo Ramón a través de la pluma del otro Ramón en distinguir entre esos matices que muchas veces pasan inadvertidos porque existe ese otro cognomento llamado salsa y por eso en el título de tu libro dice letras y notas sobre la música del caribe es correcto no habla de la salsa y se supone que la música del caribe incluye entonces los distintos géneros musicales del caribe que seguramente también te quedarás corto porque Dayón preguntaba sobre a qué se refería la música del caribe porque seguramente ahí entras el steel band es del caribe el reggae el reggae es del caribe y no estamos hablando necesariamente del caribe pero esa música como ha influido precisamente entonces bueno yo les devuelvo la pelotica con esas impresiones que me ha causado la intervención este parto de algo que acaba de decir que el libro no es específicamente de salsa porque allí se plantea lo que es el bolero disculpa te interrumpo yo le voy a pedir otra vez que yo soy un poco fastidioso lo reconozco vamos a pedirle a la camarógrafa que se venga con la cámara para acá para que en lugar de tener que hacer un zoom o aquella en lugar de tener que hacer un zoom en el que está pariendo el lente a ver qué capta podemos hacerle un primerísimo primer plano incluso te puedes llevar el libro si quieres a la carátula porque la carátula del libro tiene una la carátula del libro tiene varias carátulas de discos uno es un disco de Celia Cruz arriba a la izquierda este disco estaba en mi casa otro disco de la Fania All Star otro de los clásicos de oro de Villo o sea que estaba incluyendo ahí el merengue cortijo ¿quién es este? cortijo y su paile con cortijo y su combo con Ismael Rivera Barreto Life Dimensión Latina del 75 Regresó Nati Juan Luis Guerra y Tony Zucca explico hay toda una semiología tiene un sentido no está puesto hacia el azar por ejemplo en el caso de la primera carátula Celia Cruz es la máxima exponente femenina existido en la música tropical y la sonora matancera es considerada la madre de todas las orquestas porque a partir de ella muchas orquestas han tomado su repertorio incluyendo la dimensión la tiene aquí de Venezuela por lo tanto es una combinación allí de dos grandes de la historia de la música Celia y la sonora el caso de la estrella de Fania bueno en cuanto a música conocida como salsa es o fue la orquesta de mayor proyección de mayor trascendencia en lo que es la salsa el maestro Villo bueno dominicano de excepción y también venezolano prácticamente la orquesta de más de más esta envergadura en Venezuela de música popular es Villo y la dimensión latina esos dos entonces está la Villo por aquí está cortijo y su combo con Ismael Rivera una dupla que representan los reyes de la bomba y la plena puertorriqueña en Mal Rivera está Ray Barreto que es una figura que se movía en el latin jazz y también en la charanga y en la salsa por lo tanto abarca varios géneros el caso de la dimensión latina en el patrimonio nacional Oscar de León como máxima figura de la salsa venezolana y la orquesta más popular de salsa venezolana el caso de Nati es un músico venezolano con una trayectoria de más de 30 años y se mantiene vigente todavía un orquesta difícil conformarla pero más difícil de mantenerla y tiene más de 30 años de vigencia el caso de Juan Luis Guerra bueno uno de los máximos exponentes del merengue de la bachata y también incursiona en la salsa y por último Tony Zuccar es un joven peruano estadounidense que actualmente hace un trabajo muy interesante porque se mueve muy bien en la salsa y en el latin jazz pero es un compositor y percusionista lo incluí como una de las figuras actuales de la nueva generación de la salsa y del latin jazz esa es la explicación de por qué están esas figuras allí y bueno el ministro esta pregunta la dejaba en el aire ¿cómo es posible que dos perfectos desconocidos bueno sobre todo la iniciativa de Ramón Toro de eso que él decía que no encontraba en otros libros esta información muy particular donde tú vayas y encuentres sobre quiénes han conformado doblar Villos Caracas hoy cuando el maestro Villos no se molestaba por poner los nombres en los músicos sino que ahí se destacaban cantantes que trascendieron en el tiempo Felipe Pirela Cheo García por ejemplo José Luis Rodríguez pero quién tocaba la tumbadora quién es el famoso pescadito que tocaba la charrasca con Villos por ejemplo ese tipo de cosas las tres repúblicas de Villos eso se coincide aquí esos tres momentos de Villos entre tantas cosas mira si incluiste a Villos incluiste a los melódicos ajá pero eso sí qué pasa ahí este Ramón tuvo en un momento dado de decir bueno si yo sigo ¿cómo se llama? incorporando orqueta no voy a terminar nunca este libro en la norma de 100 segunda parte ajá pero sacando cuenta entonces iba a ser un poco extenso y costosa la cosa entonces bajía a 75 pero si no están todas las que son ¿cómo es la cuestión? son todas las que están estas 75 son inovetables las que están aquí deben estar y faltan y faltan debería ser entonces un libro semilla ese lo es y por supuesto para que también genere polémica porque mucha gente dice mira pero ahí falta un tipo que yo sé que tocó en tal parte en las fiestas patronales no sé dónde bueno claro pero no no puede estar allí en ese tipo de cosas ahora como Ramón Toro desde Valencia que no necesariamente el centro el centro cultural como lo puede ser Caracas con respecto a estas cosas de la música pero si se hace música con trascendencia ya también en el estado de Aragua en fin este se toma esta molestia que implicó precisamente mucho esfuerzo una conjugación de voluntades buscando cursos por aquí por allá bueno nosotros no nos imaginamos que íbamos a tener esta tribuna que era que es la firma en 2020 este le desbloquea y debemos dar gracias precisamente a Luis Salvador Félago Cruz que nos hizo esta embajada aquí trayendo este libro y el ministro dijo pues en un libro publicado en el 2020 con todo lo que implica la pandemia este esto hay que resaltarlo y eso es algo que se agradece y vale la pena no solamente porque lo haya hecho mi hermano del alma que es Ramón Toro sino porque precisamente es un libro hecho con mucho celo este que no que no este que aporta aporta precisamente a esto que es la el folclore latino estos ritmos pasan a ser el folclore latino que por ejemplo en Europa se lo llevan desde el corrido mexicano hasta de repente a la música argentina folclórica pero precisamente es algo que se se lanza a a a toda esta cultura del libro precisamente para un llamado de atención una voz en el desierto en el desierto de para para decir que si se puede muchas veces entre ese ese buscar una mano amiga que colaborara con algo mira no faltan tanto muchas veces Ramón tuvo la duda y dice yo creo que no será que estoy insistiendo mucho y la gente ahorita está pensando en comprar un kilo de azúcar un kilo de queso y no estaré insistiendo yo mucho en creerme empeñándome en sacar este libro y bueno al final fíjense ustedes dónde estamos al final qué propicia el libro precisamente que nos encontremos como devocionarios de una cultura y qué puedo decir yo como editor que implica por lo menos acompañar a mi hermano Ramón Toro en esto tantas anécdotas que yo viví con él tantos cuentos que le escuché contar de su casa de esos amigos que llegaban con un fajo de discos sin abrir todavía de la afania de lo que venía de Nueva York de Puerto Rico y abrirlo en la casa los días viernes entre entre palitos este para escuchar lo que venía y quiero me contar esas anécdotas siendo el pequeño de la casa escuchando en silencio a sus hermanos y formándose con eso y que después él venga al barrio donde yo me crié escuchando eso que llaman la música gallega que tú sabes que es otra cosa ¿qué es eso? bueno esta música popular donde tú no identificas qué ritmo es ni nada sino que es una música para bailar la música de la fiesta patronal la música de Villa los melodios los másteres la música gallega ajá música gallega pero esta música donde tú identificas quién está tocando un determinado instrumento cuál es la virtud de quién toca por ejemplo el bongó en Cipriano Armendero de Ismael Miranda y que esa y que Ramón Toro en un programa de radio ustedes han escuchado muchas veces Cipriano Armendero pero escúchenlo esta vez y préstenle atención al bongocero sí me gustaría destacar algo allí que es un capítulo que es el tercero que tiene que ver con los arreglistas y los compositores por eso lo de letras y notas letras los compositores y notas los arreglistas generalmente en las orquestas quienes se llevan el crédito son los cantantes y la orquesta como tal uno escucha un disco que le gusta y hasta lo compras te gusta el cantante la orquesta pero y un tema pega en la radio pero ¿quién lo escribió? a veces no se sabe algunos locutores lo dicen otros no muy bien un ejemplo aquí todos los que estamos presentes han escuchado Pedro Navaja y todos saben quién lo canta quién lo compone Rubén Blades ajá pero ¿quién hizo la música? yo no he escuchado en un programa de radio tantas veces que escuché ese tema que si dijera eso en tertulias no se dice y a uno en un tema musical lo primero que lo atrapa es el ritmo es la música no la letra cuando escuchas el intro ese es mi tema y se le va a bailar es la música después viene la letra el análisis mira Ramón Ramón entonces que tenemos mucho rato hablando de música del Caribe pero también tenemos música del Caribe porque un libro de este tipo no se puede bautizar así en seco ¿verdad? entonces ¿perdón? si hielo hay que romper el hielo aquí hay ley seca pero no puede ver la música ley seca en la casona de la puerta para afuera ya es responsabilidad de ustedes entonces bueno creo que tenemos unos bailadores aquí que van a hacer una demostración de cómo se una cosa cómo es que se baila la cosa mira Ramón pero tú eres familia de Nati ¿no? sí hermano tú eres hermano de Nati hermano menor ¿te incentivó a que hicieras el libro? bueno todos mis hermanos desde mis hermanos hay cuatro que son músicos son músicos el más conocido de Nati pero está Franco Alberto que es quien incluso este me tona aquí en eso ¿no? de la música y yo me dediqué más que todo a la parte de investigación y digamos que soy un principiante en eso es la percusión no me dediqué a la música ellos sí yo no pero yo me dediqué a lo que hicieron ellos a la investigación y a la escritura él está echando el cuento sí pero él es también muy bonito porque si el guataquea el guataquea bueno no mucho pero entonces bueno ahí estamos en eso este libro siento que este libro es un reconocimiento a la tradición oral y de cómo la salsa y cómo los ritmos del caribe se incorporan a nuestras vidas todos y todas o muchos de nosotros tenemos estas conversaciones en casa tenemos a un Ramón en casa que va contando todo esto y no siempre se sistematiza y en esta ocasión fueron ustedes los que hicieron esto nosotros queremos bautizar el libro ministro y queremos bailarlo porque si no funciona este bautismo pero antes de eso ¿este libro lo tienes en digital también? no de momento no tiene que haber un archivo digital que fue a la imprenta exacto ese archivo digital nos interesaría si ustedes no tienen inconveniente para distribuirlo masivamente por las distintas plataformas digitales ¿no tienen inconveniente? no 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 y el libro físico lo están dejando para que se venda en las librerías del sur aquí en la casona cultural en la librería Aníbal Nazoa de Sábana Grande me imagino que la amiga madre Marí Benjan Benjan precisamente nos abrió esa posibilidad ha sido muy amable en este sentido ha sido un gran apoyo y bueno está precisamente la obra fruto de un gran esfuerzo a compañía de amigos de familiares que dieron ese empujoncito final para que esto fuera en esta época tan particular una realidad bueno alimento para el alma para el espíritu letras y notas sobre la música del caribe vamos a proceder a su bautizo sin más demora que son los bailadores que le van a poner el sabor le van a terminar de poner el sabor al bautizo de este libro que suene la música cuando nos sentamos y no se ve bien no se ve bien a desmantar adiós que te vaya bien si me hace falta llorar es por tu querer por ti que voy en la vida si no hay amor no termina si es fácil jugar difícil sin perdonar cuando un amor se va y se va no comprendes que te extraño que me debes perdonar sabe a quien te me hace extraño ya no me hagas más llorar no no comprendes que te extraño que me debes perdonar sabe a quien te me hace extraño ya no me hagas más llorar pero es el amor cuando no hay tal para cualquier pero la intención hace que felicidad son los errores que cegamente comete en una vida es así es fácil jugar difícil perdonar cuando un amor se va y se va no comprendes que te extraño no me hagas más llorar sabe a quien que me hace extraño ya no me hagas más llorar no comprendes que te extraño que me debes perdonar sabe a quien que me hace extraño ya no me hagas más llorar no 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 que sin te amo no me hagas y más y más que te quiero más que sin te amo no me hagas y más y más que te quiero más Ay, 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 cuando te fuiste te agonizan, todo fue tu culpa, mi amor, no aguanto. Me digan, 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 que soy un santo, que no sé, pero te quiero tanto. Ellos son Ender Aponte y Claudín Chacón, que van a bailar otra y la van a bailar aquí en la tarima, que los queríamos más protagonistas, pero es que se centraron y no nos miraron. Aquí los vemos bailando, aquí bien cerquita. La próxima. Ahí después viene. Manchero. Manchero. Sí, señores. Dicen que soy panchero. Ponga este ritmo, cosa buena. Todo, todo la voy a gozar un puñero. Sí, señores. Dicen que soy panchero. Pero que mira, pero que mira, pero que mira, caray, pam, 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 pam. Dicen que soy panchero. Dicen que soy panchero. Tendré por sangre para Chango. La siete potencia y de magia y para Babalú. Ayer, gladió los blancos, que se han atraído mis flores, las caballitas de cortar, las hay de todos colores, mis flores para tu altar. ¡Escucha, Domingo! ¡Escucha, Domingo! Anuncia que la cumbia ya llegó, y una vela en la mano traigo yo Yo quiero que bailes todo Yo quiero que tú bailes, pero que bailes todo Pero yo quiero que lo bailes todo Yo quiero que bailes todo Yo quiero que bailes todo